Hola, buenos días para todos y todas y empezamos la última semana de marzo con un mensaje muy especial y es del amador Cángel Zadkiel que nos invita a que nos soltemos al vacío. Bueno, vaciemos nuestra mente y hagamos todo un trabajo de silencio mental para que el ser pueda hablar. Cuando nosotros oramos pedimos a Dios y al universo, cuando nosotros meditamos escuchamos los mensajes de Dios, pero para poder meditar debemos estar en ese vacío. Entonces vamos a hacer el ejercicio de centrarnos en nuestra mente y ver un espacio vacío para poder recibir todos los mensajes que el universo tiene para cada uno de nosotros. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!